Hola Tommy, ay, hola, qué bonita, qué cariñosa, dicen, dicen algunos suscriptores, toma más a la gatita porque a mí me gusta mucho y a todos nos gusta mucho este gatito porque es muy bonito, ven, ay, qué lindo gatito, qué lindo gatito callejero, ayer estaba insiste y insiste que se quería salir a la calle y ya no la dejé salir amigos, de repente se pone bien loca y quiere salirse a la calle y empieza miau, miau, miau y se pone a la puerta y se te queda bien y luego te persigue y te lleva hacia la puerta para que la saques ayer, después de lo que pasó con el gatito del vecino, ay, amigo, ya no quiero que salga, pero esta gatita, pues desde toda la vida ha sido callejerilla, bueno, desde que la recogimos y luego cuando llegó aquí, pues, la dejamos mucho tiempo aquí adentro, pero de repente empezó a pedir que quería salir y cosas así, le empezamos a dejar salir poco a poco, siempre, siempre me ha dado mucho miedo que se salga a la calle, no me gusta, aunque ella no se va lejos, siempre está aquí en la barda o está aquí cerquita, ya le voy a poner su mirador que tenía allá afuera, se lo quité porque ya ven que venían los gatitos del vecino y se ponían ahí y los quité para que ya no vinieran porque alteraban a la manada, pero yo creo que ya se los voy a poner para que ella pueda estar ahí en el chisme sin que corra riesgos, ¿verdad? porque los que había puesto, no sé si se acuerdan, aquí afuera de mi casa puse unos, como unos estantes ahí donde ella se ponía ahí a chismolear y estaba bien segura ahí porque ahí se la pasa todo el día y toda la noche cuando se queda la noche afuera y bueno, ya no quiero que salga, pero estos gatitos son muy callejeros, son muy callejeros, hola Charly, ven Charly, hola Frijolito, diles, anoche otra vez hice, me salí con las mías y estaba otra vez todo nervioso para allá y para acá y luego voy y le rasco a mi mami, vendrups, se fue y le rasco a Analia y Analia le dice vete a tu lugar y no se va, vete a tu lugar y no se va, dice bueno, lo voy a subir y lo subió y se durmió con Analia otra vez, toda la noche, ¿verdad Sandy? ¿verdad Sandy? Ay, no me saques la lengua, soy tu padre, qué bonito, ¿verdad? qué bonito amanecer con ellos, qué bonito decirles buenos días a los perritos, buenos días Bellota, buenos días pelitos necios, pelitos necios Bellota ay, qué bigotona saliste tú y eres una mexicana bigotona, qué bonita estás, ay, tú también, chiquitilla de guante blanco, qué bonito amanecer así amigos les deseo que tengan un excelente, creo que es miércoles el día de hoy, vamos a darle, tengo una cita con un cliente a las 11 y son las 10, pero todavía me falta pasearlos y darles de comer chiqui, 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 nos vemos al rato, nos vemos al ratito en otra aventurilla de la Mati y sus amigos, adiós